y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal master dominium desde raft bueno nos quedamos por aquí en la isla que fue un poco lo último que hicimos conseguimos el hacha como última cosita vamos a tener durante un rato la música disculparme vale si hay alguien que a lo mejor la música de rap no le dice mucho pero es que no puedo hacer mucho más vale a ver que me estaba yendo yo ya tan feliz y lo primero que necesito es comer vale así que vamos a comernos un par de piñas de estas aprovechando que las tenemos no puedo hacer mucho con la piña o sea que me la puedo comer tranquilamente que no es algo de lo que vayamos a sacar material ni nada por el estilo por aquí sí que podríamos mirar a ver si hay árboles como tal los frutos estos siempre los voy a llevar y esto no es esto 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 de aquí sí vamos a intentar llevarnos todo lo que podamos de madera coco y todo este tipo de cosas vale la idea es hacer vídeo qué es eso que ha saltado coger semilla de palmera esto me interesa mucho la semilla de palmera vale el plano de la antena ya está aprendido o sea que técnicamente podría dejarlo y los frutos rojos casi que puede que también a ver tengo bastante chatarra o sea que me podría hacer un baúl y así no tengo que decidir si me quiero llevar una cosa me quiero llevar otra vale lo que sí que vamos a hacer va a ser talar aquí un poquito más y bueno la idea es ir para semillas de palmera que están saliendo a puertas y habría que recogerla vale ahora la recojo no pasa nada vamos a vamos a intentar en la medida lo posible avanzar todo lo que podamos de una forma bien sabéis o sea no no de cualquier manera no no queremos hacerlo de un puta madre o sea vamos a hacerlo bien la idea que sean capítulos cortos pero que avancemos bastante va a implicar eso que tenga que hacer cortes pues no lo sé tal y como te dije al principio iremos viendo si luego después más adelante es necesario a lo mejor pues tener un ratito que sea más de simplemente dedicarme yo a construir o lo que sea vale y lo iremos viendo vale vamos a dejar por aquí todo este tipo de cosas por ejemplo los planos esos estoy casi seguro al 100% de que me voy a poder deshacer de ellos pero bueno de momento vamos a dejar por aquí todo lo que sean semillas y todo eso ya os lo he comentado pero no obstante vuelvo a hacer inciso en ello el tema de las flores no me interesa mucho vale o sea es para hacer tintes o por lo menos antes era solamente para hacer tintes y no creo yo que le vaya a sacar mucho jugo a eso donde están las semillas que vimos antes habrán caído a ver esta flor blanca para que había semillas os acordáis a lo mejor es que desaparecen ultra past que también puede ser que lo que no recojas se vaya se vaya rapidísimo a la verga a ver aquí hay sandías esta si que me las tengo que llevar vale y tenemos que mirarlo el tema de lo de la arcilla vale importante ahora ahora vamos a echar un objeto a eso a ver si nos podemos dejar ya hecho suficiente arcilla para hacer los ladrillos y con eso investigarlos y hacer los hornos vale el juego ya os lo he comentado más de una vez pero no tiene un final digamos escrito están esto que pasa que no lo puedo talar no bueno ok pues vamos a buscar un árbol que sí que me dejen talarlo a ver si está aquí creo que estos árboles por lo que sea no dejan talarlo son ornamentales y son solamente los finitos a lo mejor necesito un hacha mejor para poder talar ese estos troncazos o algo por el estilo vale pero por lo que se ve solamente me dejan talar de este tipo que son como más finitos que ya veis que en cuanto le doy pues sí que me deja tiene un montonazo de delay de él el hacha o sea que no penséis que es que me apetece a mí tardar por alguna especie de de yo que sé cosa rara mía pero que no vale voy a dejarme ya hecho por aquí otro otra lanza vale porque a la otra le queda una primavera y media si acaso en cuanto llegamos a nuestro primo que empieza a pegarle bocas a la balsa tenemos que saltar como como cochinazos ahí vale esto me voy a dejar talarlo bueno pues menos madera de la que esperaba voy a mirar de nuevo por aquí por si acaso hubiera algo que que se quedará vale que creo que no esperamos por si acaso hemos revisado y no no había nada vale vale pues lo siguiente sería mirar en el agua lo que pasa que me gustaría hacerlo de día así que vamos a venir aquí a la a la base vamos a intentar poner por aquí un poquito más de ampliación tal que así esto de aquí si podemos repararlo estaría guay que parece que sí vale perfecto y vamos a ver entonces a partir de aquí el mineral si lo puedo dónde 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 aquí vale me ha roto y cabrón bueno pues se acabó la isla nos movemos no sé si hay algo interesante por ahí debería mirar por si acaso bueno tengo la balsa mirando hacia hacia adentro así que en principio por aquí me podré meter aunque sea un poquito lo que pasa que tengo hambre vamos a intentar solucionar el tema este a ver si puedo salir antes de que me peguen un bocado que va a ser que no si lo he conseguido vale perfecto entonces a ver un segundito me voy a comer un poquito de sandía vale para recuperar y un cocamen vale estupendo venga vamos a volver a venir para acá que esto aquí es arcilla vale esto me lo tengo tengo que llevar porque con esto va a ser con lo que vamos a hacer con arcilla y y arena se hace joder boca y toque me lleve wey vale la balsa de momento está pegando topetazos aquí así que no está mal vamos a mirar vamos a mirar a ver si hay por aquí más de esto que esté cerca aquí por ejemplo parece que hay arena vale para poder hacer ladrillos voy a necesitar creo que eran cuatro ladrillos para hacer luego después el horno para esta para allí está lejos o sea que en principio no debería de ser un problema el tema del tiburón de momento por aquí hay algo me parece por aquí es que no quiero meterme demasiado vale está por aquí podríamos incluso a lo mejor hacer un cebo e intentar meternos para coger algo más vamos a ver a ver si conseguimos hacer un cebo rápido porque creo que los pescados que tenía los gasté vale o sea que vamos a ver si lo podemos hacer con esto relativamente rápido ahora pica te imaginas y se acaba ya el rollo con el tiburón vale acaba ya eran siluro y y arenque lo que necesito para hacer la mierda esta o sea que a ver si lo podemos hacer tengo tres de arcilla y uno de de arena con eso vamos a poder hacer un ladrillamen vale ya tenemos el arenque perfecto por lo menos que lo podamos echar y bajar ahí un poquito y coger todo lo que podamos vale que si nos podemos dejar hecho el horno en este vídeo estaría muy muy bien o sea no os hacéis una idea de cuánto ocho de cuerda tío madre mía madre mía y madre mía que caro se vende esto vale tengo para hacer el anzuelo con lo que bastante bien bastante bien vale vamos a hacer entonces el anzuelamen este el cebo realmente que le estoy llamando anzuelo pero bueno como estáis acostumbrados no pasa nada vamos a tirarlo por ahí por ejemplo nos esperamos a que se encisque con él porque hay veces que no se encisque viene a por ti y te pega boca pero vale ya está ahí venga pues vamos corriendo a coger por aquí piedra y todo lo que podamos eh pero principalmente eh arena y si hay ostras o algo por aquí pues también que lo podamos coger pero vamos vamos a por todo lo que podamos piedra pero arena y de lo otro eh que no me acuerdo ahora mismo ya como se llama eh pero bueno sabéis lo que os digo no hay de esto también tengo que coger tío vale esto con la e directamente si me dejan ahí perfecto aquí ahí perfecto esto aquí es lo que quiero arena y barro de ese o como se llame arcilla coño no me salía el nombre eso es vale cógete por aquí ahí estupendo vale ahí hay un poquito de chatarra sube si me llevo un bocado no pasa nada eh o sea me lo puedo permitir a ver a ver venga otro poquito de arena venga 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 hay veces que por aquí abajo hay tesoros también y cosas esas de momento nado súper súper lento pero bueno si podemos sacar de aquí cositas va a estar bien vale otro poquito por aquí bien 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 arena es que es caro de narices lo del tema del horno pero bueno aunque no nadamos especialmente rápido pero si nos podemos ir haciendo por aquí con cositas bien lo malo lo evidente que el tiburón ya habrá parado con el cebo y me voy a empezar a llevar bocado ya mismo eso creo que ha sido su sombra o no sé que ha sido mete un coco un par de cocos ahí vamos rápido subimos venga 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 vamos a salir del agua para resetearlo un poco si podemos vale no parece que esté por aquí vamos a bajar ahí hay chatarra pero quiero 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 arena principalmente a ver aunque me lleve ahora mismo esto de aquí de chatarra pero no es lo que estoy buscando y nos vamos a ir corriendo para la base porque porque el amigo está suelto sabéis por aquí no hay más algas que pueda recoger no parece que haya nada más vale pues nos vamos a ir entonces ya de esta isla que ha sido bastante profit el tema o sea saca un montonazo de cositas lo cual está guay parece que por aquí lo tenemos todo más o menos recogido así que nos vamos a poder pirar vale la barca sigue aquí lo cual está bien también porque estamos sin ancla vale y esto se podría estar moviendo para cualquier sitio pero parece ser que nos ha respetado y nos ha querido esperar así que guay vale deberíamos de ponernos ahora esto aquí porque además ya viene dos tres vale vamos a reparar por aquí un poquito vale estupendo venga esto ya se está moviendo ya sabéis que ahora como tenemos la vela pues evidentemente el tema de movernos por aquí pues va a ser bastante bastante más eficiente vale vamos a ir poniendo esto por aquí entonces lo vamos a investigar ya con esto nos podemos hacer las las aletas para nadar un poquito más rápido y que cuando vayamos al mar pues evidentemente no nos peguen tanto bocaditos que ahora mismo pues nos pegan bastante bocados pero nos hacen falta cinco de plasta vegetal y eso implica que vamos a necesitar el tema de la el tema del horno vale es algo que va a empezar a ser crucial pero bueno vamos a vamos a irnos moviendo aquí a ir pillando materiales que nos van a ir haciendo mucha falta vale por aquí no parece que se vea nada interesante salvo a mi primo mi primo que ya está por aquí vale no sé hacia dónde estoy yendo no sé realmente si por aquí vamos a mirar un segundito a ver si podemos hacernos ya la la banderola esta guay mucho gasto de clavo tío no me apetece gastar tanto clavo ahora mismo bueno vamos a vamos a hacernos entonces los ladrillos que me ha dado para hacer dos ladrillos de mierda genial pensaba yo que tenía bastante más material y para nada pero bueno vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y tenemos que hacernos una caña de pescar a la voz de de ya en cuanto pongamos esto vamos a colocar la caballa vamos a continuar con el tema del agua vale porque hemos podido estar durante un ratito con con el tema de de coger directamente los melones las sandías y las piñas y todo ese tipo de cosas pero ya empezamos a necesitar otra vez recoger cosas vale vamos a hacer salabres que también los necesitamos como el comer o sea esto hemos hecho una parte digamos de producción y ahora vamos a hacer otra parte que va a ser de recogida de elementos porque lo necesitamos increíble se me escapó voy a poner este de aquí que nos hace falta y vamos a ver el tema de los salabres si nos podemos empezar a hacer ya alguno me falta de todo tío me falta de todo bueno venga vamos a continuar entonces recogiendo un poquito el barrilote que no se nos escape vamos a coger por aquí esto ya van viniendo un poquito más cargados los madre mía tío que no se me no se me hace el pescado porque porque no estaba con tablas que bien hecho bueno no pasa nada enseguida enseguida lo alimentamos a este señor bueno este señor no esta señora que llevamos a una superviviente así pillo la tos pillo la tos perfecto y se rompió vale vamos a comernos ya la caballa entonces vamos a hacernos un nuevo gancho flechas de piedra tío todo este tipo de cosas las tendremos que ir haciendo con el tiempo y sobre todo por ir probando para ver si vienen bien que no lo no es algo que haya comprobado tampoco porque por ejemplo las piedras pues en su día no lo hice yo creo que vamos a intentar coger estos dos barriles y después giramos a la izquierda para ir a por aquello vale vale vamos a coger agua no es que lo necesite ahora mismo en el sentido de que vamos bastante bien me va haciendo más falta la caña de pescar porque me va a ir haciendo falta puedo hacer patatas o sea que tampoco es una cosa de preocuparnos demasiado pero pero sí que hay que empezar a pensar en ello vale vale venga no ahora sí vale perfecto venga pues entonces vamos a girar ya y vámonos no perdón con la R vámonos para allá vamos a por la a por la balsa aquella a intentar pillar materiales entonces vamos a ver si me puedo hacer ya la caña que sí que me la puedo hacer perfecto y para el tema del salabre me vuelve a hacer falta mucha cuerda mucha mucha cuerda que suerte no he pillado nada nos estamos moviendo pero muy lentamente bueno mientras tanto voy a ir pescando no 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 salta la caña tío que es nuevo este trozo que asco de tiburón por dios que pesado es ahí tenemos otro islote me puedo hacer en un momento dado si lo necesito una una nueva ancla que tendremos que hacer a la larga la definitiva vale porque ahora mismo estamos estamos con un ancla de mierda que cada vez que la quitamos se rompe luego después tendremos una que está tope de guapa ya lo veréis vale esto ya está investigado esto ya está investigado esto no está investigado lo podemos investigar bueno cuencos no es lo que esperaba pero esto está evidentemente nada no esto ya está investigado la piedra ya está investigada vale perfecto venga pues gira otro poquito más que te lo estás pasando yo tenía una pala bueno esta no me llegue a hacer la pala el remo este no me lo hice no voy a gastar ahora materiales pero no me lo hice y luego pues de aquí rectosa por la isla aquella saltaría pero no me apetece allá al fondo he visto algo si mira allá hay otro otro de estos pues creo que vamos a ir a por aquello porque me va a salir más rentable yo creo que la que la isla a ver entre comillas vale porque el tema de lo de los ladrillos y todo esto es que lo tenemos que hacer pero bueno esto ya está seco o todavía no ladrillo seco vale perfecto perfecto pues entonces ahora ya podemos poner aquí el ladrillo lo investigamos y veis ya podemos aprender el horno que es lo que pasa con el horno pues que requiere la misma vida vale o sea si mal no recuerdo aquí está vale perdón son seis ladrillos es un huevo tío cada vez que estoy más lejos de la mierda esta por qué me va a tocar saltar tío y no me apetece vale tendría que hacerme el remo para poder acercarme un poquito manualmente pero es que me hace falta un poquito de todo todavía eso es un poco chusta a ver si tenemos por aquí algo no tengo nada tengo patatas genial pues o cambia el viento o estamos jodidos bueno vamos a coger esto vamos a intentar coger aquello vale he conseguido pillar nada más que esto guau tío es que cada vez estoy más lejos de aquello pero bueno a ver si puedo me haría falta uno de cuerda pues no parece que vaya a haber cuerda por aquí verdad allí lo pilla no lo pilla uf 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 me lo estoy jugando demasiado eh pero bueno vamos a intentarlo y bueno ni de coña tío se está cada vez más lejos a ver a ver tuerce no 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 uf ya venía ya venía mi primo vale pues no me voy a poder acercar a por aquello así que vámonos y ya está que le vamos a hacer que le vamos a hacer vamos para la isla y ya está me voy a quedar al laito tío sin poder cogerlo que pena macho que pena más grande que tengo en el pecho vale pues ahora dirígete hacia allá y listo es una putada la verdad para que no nos engañar pero bueno vale vamos a pescar un poco y a ver si conseguimos más arcilla aquí y podemos hacerlo el tema ese que me lo deje hecho en este episodio es mucha arcilla eh o sea yo creo que por lo menos van a hacer falta visitar un par de un par de islas antes de antes de que pueda hacer algo con ellos realmente venga a ver vamos a coger las caballas las vamos a poner una de ellas al menos aquí de momento vamos a vernos este agua y vamos a hacer un ancla pues no no me voy a hacer el ancla no tengo vale pues vamos a intentar entonces encallarla ¿sabéis? vamos a meterla aquí en el centrito a ver si somos capaces de encallarla un poco y a coger lo que podamos por aquí de arcilla tiene buena pinta porque está está bastante todo en la orilla o sea que no, 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 no que hijo de puta que hijo de puta sacame otro cacho tío que asco de tiburón macho que puto asco de tiburón y yo que no me entero a ver buah, 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 buah a ver si se queda esto por aquí vamos a intentar recogerla por lo menos que se quede esto aquí clavado en el centro ¿vale? eh, tengo mucho hambre tío tengo que comer ya a ver es un poco mierda el tema este sobre todo ahora al principio porque es que tienes que andar súper pendiente tío hasta que tengamos ya un poco más hechas las cosas de la base a ver vamos a coger esta madera de aquí y vamos a intentar mirar por aquí que no he mirado pero por si acaso hubiera alguna recompensa aquí arriba pero esto se parece a la isla del directo tío se parece a la isla del directo yo creo que aquí no vamos a encontrar nada hay sandía, eso sí y vamos a llevarnos madera así que bueno dentro de lo malo no es lo peor podría haber sido bastante peor aparte con esto y un poquito de plástico que estoy viendo ahí abajo vamos a poder ampliar otro poco la base y todo lo que sea ir metiendo este dente nos va a venir bien por favor la sandía o sea eso quiero que te lo lleves a ver como lo hago a ver como lo hago esto wow vale vamos a ver como necesito de esto mi balsa sigue ahí pero se está moviendo o está encallada está encallada ¿no? parece vale a ver coger sandía y la semilla de sandía es la que no me deja coger vale ok llevando la sandía de momento soy feliz pero me voy a comer el mango y así me puedo llevar esto vale ok vamos a mirar aquí pero no pinta aquí 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 oh tío sí acabo de encontrar oro oro parece plátano eh vale esto es piedra esto no es oro oro es lo de ahí al lado a ver que te estoy viendo que te veo que te veo que te veo ¿dónde vas? ¿dónde vas? vale aprovechemos ahora que se ha ido por el otro lado venga 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 arcilla y arena joder tío por favor no me despistes de mi labor va a venir a pegarme otro bocado ya mismo ¿verdad? ya viene ya viene míralo no tío no le he dado ni una ¿por qué? vale necesito recuperarme un poco vamos a dejar por aquí alguna cosilla si podemos ya si podemos empezar a hacer iba a decir algún ladrillo pero no tengo solamente arena tío vale eh vamos a ver ¿cómo hacemos esto? ¿cómo hacemos esto? vamos a dejarnos el metal por ejemplo ahí vamos a cogernos de aquí ahora la caballa cuando se haga es que no puedo recoger arcilla me acabo de dar cuenta eh o sea como encuentre arcilla no puedo recogerla a ver si puedo dejar el ladrillo seco en el suelo no me deja ¿verdad? ya dejarlo una vez que ya lo recoges te lo quedas para ti para siempre vale vale a ver y no tengo nada de esta que hable por aquí ¿verdad? no hay nada que se pueda tío esto estoy casi seguro de que no me hace falta ya para nada eh los planos estos porque supuestamente a ver supuestamente son dos cosas que yo ya debería saber hacer ¿verdad? aunque no vengan por aquí pero son dos cosas que yo ya debería saber hacer por cierto esto hay que hacerlo ¿vale? es el macetero mediano para poder sembrar algunas cosillas vale eh vamos a bajar disculpar que me lío con más cosas pero son cosas que son necesarias eh o sea que hay que hacerlas vamos a mirar por aquí vale aquí abajo vamos a coger de allí un poco de plástico o no venga vamos a ello venga 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 arcilla vale perfecto perfecto más arcilla y esto es arena hijo de puta eres disculparme si de vez en cuando es que me sale como del alma me sale como desde lo desde lo más profundo de mi ser pero es que le tengo mucho asco a este tiburón vale eh vamos a hacer ladrillos entonces y la arcilla que he recogido me ha puesto más uno a arcilla no la ha recogido ¿verdad? se ha caído me cago en mi me cago en mi estampa tío a ver espera un segundo si claro hombre ahora aliméntate también de la barca madre mía y tanto que se ha alimentado vaya que cabrón es tío pero que cabrón vale vamos a ver vamos a poner esto aquí y vamos a intentar dejar ya aquí algunas de las semillas ¿vale? aquí creo que puedo plantar sandías vale vale el problema que tenemos con esto es lo evidente que como nos despistemos se lo comen se lo comen las gaviotas así que esperemos que no haya gaviotas por aquí vale tengo que ir a por estos esto de aquí vale vamos para atrás corre 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 vale perfecto y ahora ya colocamos ahí ese agua vale vamos a cogernos la caballa nos vamos a comer esta caballa venga tengo uno tengo que hacer seis y solamente me ha dado para hacer uno más genial o sea para cada puto ladrillo hace falta todo esto me cago en mi vida vale esto va a ser doloroso hacer no lo siguiente quieto madre mía como lo he esquivado eh os habéis dado cuenta me he marcado aquí un leonardo y caprio vale a ver vamos a mirar por este lado ya que está él por el otro pero no veo no veo por aquí ya viene ya viene esa no se la esquivo ya se han comido la sandía tío de verdad por favor en serio o sea de verdad por favor en serio como puedo ser tan desgracias como puedo ser tan desgracias o sea espectacular tío espectacular vale pues mi vida pasa por encontrar arcilla pero creo que voy a tener que pasar de momento un poco de los temas estos de la arcilla y tal y tendremos que ir haciendo poco a poco joder claro si no puedo subir como no me vas a morder tendremos que ir haciendo poco a poco este tipo de cosas vale nos vamos a pirar vamos a pensar en en soluciones vale porque lo que es ahora de momento andamos un poquito un poquito jodidos voy a dejar por aquí el vídeo vale porque al final se me ha ido un poquito más de lo esperado me ha ido a los 29 minutos y bueno intentaré que estos vídeos sean más cortitos que vayamos avanzando y tal porque ya veis que tiene bastantes contratiempos vale o sea que esto no es simplemente llego y me pongo y hago y ya está o sea que que tendremos que ir con cuidado y preocupándonos sobre todo de la estabilidad del personaje vale que de momento pues parece que estable estable no está así que nada lo dejo por aquí y nos vemos en el siguiente episodio chao chao